Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ay oh Ay quiero regalarte, que tu cumple años mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga y que cumplas muchas gracias Te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Nicolás, Alfonso Castro Bernal, Cristi y Manolo Fernández, feliz cumpleaños Ay, bendiciones para ti En un hermoso abril, nació Natalia Que Dios te bendiga, y que en este día especial para ti, que Dios te colme de bendiciones, que cumplas muchos años más Felicidades para ti, te queremos, te queremos Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años más Que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que estás cumpliendo años más